¡Ganón 3 a la Liga de ACB! ¡Al otoño de ACB! ¡Ganón 3 a la Liga de ACB! Los importantes del club, como es Abelardo Martín, estará aquí a mi lado para dar la rueda de prensa, para explicar un poco cómo ha sido la temporada y todas las cuestiones que hemos tenido a lo largo de este año 2022-2023. En primer lugar, agradeceros a todos que hayáis venido, evidentemente, porque para nosotros es muy importante el apoyo de los medios de comunicación. Y hemos decidido que esta rueda de prensa fuera incluso retransmitida a nivel online, porque queríamos hacer algo diferente y algo que también fuera importante para nuestros seguidores. He explicado esto, empezamos dando las gracias a todo el staff del club, que hay muchas personas que trabajan delante de la cámara, menos delante de la cámara, para que esto funcione, evidentemente. a todos los jugadores, porque los jugadores son la parte fundamental de este juego, a todos los directivos y los aficionados, que son parte crucial de este club, y evidentemente vuestro seguimiento, el de nuestros patrocinadores y las instituciones, sin los cuales todo esto, en este resumen que podamos hacer, es imposible. El objetivo de la temporada está cumplido, que era la permanencia. Este fue con el objetivo con el que partimos desde el día uno en el cual llegamos aquí, con lo cual nos tenemos que sentir contentos porque lo hemos logrado y otros no han sido capaces. Y eso es por lo cual nos tenemos que sentir contentos, todos los que formamos parte de la familia del baloncesto Cáceres. También creemos, honestamente, que teníamos que haber terminado la temporada por lo menos con dos o tres victorias más, porque esto es lo que pensamos a nivel deportivo, que es lo que teníamos que haber logrado. Además de la permanencia, que haberla logrado un poquito antes, también haber alcanzado dos o tres victorias más, que no nos hicieran sufrir un mes más de lo que fue. Llegamos, por desgracia, tarde a casi todo. Y hablo desde la pretemporada hasta todo lo que nos ha ido ocurriendo a lo largo del año. Pues no teníamos partidos para jugar, no encontrábamos rivales con los que íbamos a jugar, la plantilla estaba semi-confeccionada antes de mi llegada. Recordamos agosto y septiembre como dos meses brutales, porque, por lo que fuera, el club tuvo una parálisis durante varios meses. Y eso es todo lo que viene, o parte de lo que viene, a continuación. Porque el club, por algunas situaciones, se paralizó. Porque si empezamos por el tema de los jugadores, nosotros no pudimos acceder al mercado de jugadores de nuestro potencial económico. Quiero dejarlo claro. Los jugadores de nuestro potencial económico, si pudiéramos haber ido antes, a lo mejor hubiéramos podido acceder a otros diferentes a los que pudimos acceder en el momento en que entramos a confeccionar o lo que pudimos confeccionar de la plantilla. Y desde el plano ya muy deportivo, no me gusta concretizar o sistematizar o poner en un punto, nosotros nos equivocamos en darle el rol a Caspas Bergabars como jugador sobre el cual íbamos a girar el equipo. Pero, también es bueno, y hay que decirlo, desde mi llegada como director deportivo y director general del club, aquí no se ficha a ni un solo jugador que el cuerpo técnico no quiera. Y en el caso de Caspas, cuando yo se lo propongo al cuerpo técnico, no hay ninguna duda. En favor de Caspas, debo decir que su año a nivel personal ha sido un vía crucis, tanto como que se ha retirado del baloncesto. Y cuando un chico como Caspas, que es un profesional, se acaba retirando del baloncesto, podéis entender que ha debido pasar, y todo lo que nosotros sabemos ha sido un calvario a nivel personal. Otro tema que, evidentemente, os ha dado muchas charlas, conversaciones, por todos los lados, ha sido el asunto del pivo. Encima, a la mesa, como director deportivo, yo puse más de 15 nombres al cuerpo técnico para elegir al pivo que faltaba y que fuera capaz de ayudarnos al equipo. Por razones económicas, no fuimos capaces de llegar a muchos de los nombres que no estaban en las listas de todo el mundo. Porque eso es un concepto muy claro. Y como director general deportivo, he mantenido una línea que era no traer a ningún jugador que nuestro cuerpo técnico lo quisiera. Así ha sido y así es como creo que debe ser y como debe funcionar un club. El mercado, cuando nosotros entramos, cuando me pongo a ello, estaba desorbitado a nivel económico y a mí la información me llega por otros puntos, no solo lo que yo tenía aquí. Evidentemente, nos empezamos a encontrar con que esto nos pasaba. Y Baidas llega un mes tarde. Con lo cual, ¿por qué llega Baidas un mes tarde? Baidas llega un mes tarde porque antes del tema de Marcus Kennedy, nosotros quisimos a Baidas. Pero llegamos un día tarde porque firmó un contrato de un mes en un equipo en Lituania. Es decir, que Baidas hubiera estado aquí y lo que intentamos buscar fue ver la situación de Marcus Kennedy, que fue el único día que a lo largo de todo el año yo se he dado una explicación a todos los medios de comunicación. Empezamos a tener problemas porque es normal, porque somos un equipo modesto, pero humilde, pero a la vez somos orgullosos de lo que somos. Y hay un momento cuando vemos que Caspars no nos da lo que nosotros pensamos, pues planteo a la Junta Directiva la posibilidad de fichar a un jugador. Y yo le pongo a la Junta Directiva tres nombres. Repito, siempre en consonancia y total acuerdo con el cuerpo técnico. Y la primera persona que nosotros ponemos y que nosotros le decimos es Kenny Hasbro. Pero de los tres que pudimos poner en aquel momento, que fue el 1 de noviembre, nosotros tuvimos que acceder a Lissander Bracey. Y fue el que trajimos. El equipo no acaba respondiendo, pero también os puedo decir, siempre fue por prudencia económica y antes de los últimos fichajes nosotros perdimos dos partidos dos partidos que seguro que estáis todos de acuerdo conmigo que fueron el del estudiante Sil Palencia que fueron muy injustos como los perdimos. O hubo mucha fortuna por parte de nuestros rivales en dos canastas que decidieron el partido porque los jugadores jugaron brillante y el cuerpo técnico hizo una preparación excelente de esos dos partidos. A lo mejor si hubiéramos ganado esos dos partidos no hubiéramos tenido que ir al plan B que fue decidirnos por dos jugadores como Kenny Hasbrook y Costas Basiliadis. ¿Por qué esos dos jugadores? Porque Kenny fue la primera referencia claramente cuando quisimos reforzar el equipo y en el caso de Costas porque buscábamos una persona que además fuera líder, que además supiera absorber lo de dentro y lo de fuera del campo y evidentemente por los dos hemos tenido mucha fortuna. Y en el tema de Sasha Borogna que nosotros empezamos las negociaciones antes venían únicas y exclusivamente motivadas por todos los problemas que llevábamos arrastrando con Julen. Julen desde el inicio de temporada hasta el día que ficha Sasha hasta el día que ficha Sasha no arrancábamos porque el pobre pues tiene un corazón de león es un tigre esto es una persona entregada a muerte de unos colores pero ha pasado un año muy duro a nivel físico pero el día que fichamos a Saboroña desde ese día Julen no ha vuelto a perder un entrenamiento. Hicieron muy buen trabajo nuestros médicos nuestros físicos lo recuperaron muy bien se le infiltró dos veces se sacó líquido y a partir de ese momento habéis visto la progresión de Julen como cambió pero en aquel momento hubo un momento en que no sabíamos ni si podría terminar la temporada pero yo también tenía claro y eso solicitaría a la Junta Directiva que mientras no jugáramos en Alicante en Alicante ese jugador no podría entrar en el club porque es normal porque se le podría volver en contra a ese club si luego vamos allí con él y ganamos el partido eso es una cuestión muy lógica. Gracias a la Directiva por habernos dado la opción de hacer estos cambios y esta mejora del equipo muy sustancial porque ha sido una mejora del equipo muy sustancial y la temporada donde se marca es en los partidos de Juaristi en casa y fuera aquí porque un equipo que estaba peor que nosotros nos sacó del campo o nos evidentemente nos puso contra las cuerdas y mi reacción lo digo para que lo sepáis fue ir al vestuario y decir que la responsabilidad era mía para proteger a todo el mundo todos los jugadores y todo el cuerpo técnico y cuando yo tengo una reunión con la Junta Directiva a la Junta Directiva y está aquí mi presidente delante expongo exactamente esto porque creo que así es como debía actuar una persona que era y una persona que es el director general y el director deportivo con todas las consecuencias buenas y las malas pero en Juaristi también hubo un error muy grave porque perdimos un partido que si hubiéramos ganado allí ya hubiéramos logrado la permanencia y luego tuvimos un problema que fue el de Costas del cual el club no tiene información hasta que sale en los medios de comunicación y eso fue un error grave y yo después le expliqué a todas las personas que formaban nuestro staff que no podía suceder eso porque nosotros teníamos que tener toda la información yo tenía una relación con Roberto todos los días todos los partidos breve y posterior siempre he hablado con él siempre el único día que no hablé fue el día de Juaristi porque estaba muy enfadado porque habíamos perdido y dije bueno me voy a dar 24 horas para decirle lo que he visto y fue lo que hice creo que el día de Juaristi debimos haber haber certificado la permanencia esta es mi análisis de la temporada y he tenido un perfil muy discreto a lo largo de todo este año me han tirado de las orejas con toda la razón las personas que me han traído aquí porque he tenido un perfil muy discreto pero desde mi punto de vista yo he querido darle todo el protagonismo a nuestro staff y a los jugadores y ha sido un perfil mío que he querido tomarlo así a lo mejor basándome pues en una frase de alguien que me parece que es un fenómeno que por desgracia se ha muerto que era Arsenio que siempre decía que hay mucho que decir pero poco que contar y esa es la realidad y ya salían muchas cosas demasiadas del equipo en el día a día en todo lo que sucedía aquí y mi perfil fue una decisión y fue una decisión muy personal que se explica a la Junta Directiva fue tomar esta posibilidad vamos a tratar de hacer un análisis con el retroproyector para explicaros cosas que es bueno que sepamos todos y que se lo transmitamos a todo el mundo ¿no? este es un proceso que me ha llevado mucho trabajo muchas llamadas mucha información para tener la información real de lo que es la Liga Lev Oro en estos momentos ¿no? no sé si ya se empieza a ver ahí el retroproyector está calentándose bueno nosotros somos el tercer presupuesto más bajo de la Liga eso es lo que somos como club pero que seamos un club modesto hay que reconocer con orgullo lo que somos porque es un orgullo que una ciudad como Cáceres permanezca año tras año en la Liga con años buenos y con años más con años menos buenos pero es un mérito absoluto de todos y aquí como veis os plasmo en una diapositiva para que lo veáis muy claro como enfocamos lo que como lleva el club porque el club tiene un porcentaje de un 55% que se obtiene a nivel de empresas privadas un 30% a nivel público y un 15% de los abonos y las entradas llevamos 11 años sin ningún incremento por parte de las instituciones públicas a las cuales hay que agradecer su apoyo siempre pero 11 años donde no ha habido ni un solo incremento de apoyo a este club y en los últimos cuatro años porque para eso soy un director general hay una inflación del 22% es decir nosotros tenemos un 22% de gastos más en los últimos cuatro años y repito que hay que agradecerlo pero esta es la realidad y ya veis como se divide esto nuestro club le dedica un 27% del presupuesto a tres aspectos el IVA la deuda porque si no una casa no tira para adelante y el equipo EVA estamos hablando del 27% del presupuesto y cuando os pongo estos datos es porque creo que es bueno que todos lo sepáis creo que es bueno que juzguéis lo mucho y lo bien que se hacen aquí las cosas porque se hacen muy bien muchas cosas y es mérito no para nada mío sino de todo lo que ha venido antes de que yo llegara aquí y esto sucede muchas veces lo digo que sucede muchas veces pasa a la siguiente diapositiva aquí veis os he puesto para no para que nadie diga porque evidentemente sé todo o casi todo cómo podríamos dividir los grupos a nivel económico del aleboro y ya veis dónde estamos que hayamos puesto el último nombre no significa eso hemos puesto para que veáis qué es dónde estamos y esto es una realidad con la cual pues tenemos que pelear con la cual luchamos y con la cual siempre logramos salir adelante que es el mérito que tiene el Cáceres siempre salir adelante sigue evidente otra casa que claro es que mirar ese gráfico es que tanto cambio y tanto mirar mirar lo que ha sucedido esta temporada os he puesto un gráfico donde os he puesto los jugadores fichados y utilizados por los equipos en la temporada 22-23 sí supongo que alguno ahora mismo se está llevando una sorpresa claro porque evidentemente mirar dónde estamos mirar que nadie se quedó parado nadie nadie de los que ha peleado por mantener la categoría mirar dónde está nosotros tenemos 18 incluido con pinilla para que veáis dónde estamos es decir que no ha sido ni una casualidad no sé y todo viene motivado repito por esa parálisis que tuvimos en esos meses entre la finalización de la temporada anterior y arrancar esta y que nos quedamos sin opción real de entrar a los mejores jugadores de nuestro potencial económico ahí lo tenéis y fijaros no es una casualidad pero fijaros que los dos grupos de abajo no es por casualidad pero mirar por qué al final funciona y nosotros hemos estado en otra línea porque hemos tenido que trabajar por otros caminos hemos tenido lesiones de siete semanas que nos obligó a fichar por ejemplo a un jugador el tema de Marcus Kennedy esperando por Baidas nos obligó a fichar a Litu claro cuando fuimos a jugar Oviedo íbamos seis jugadores y gracias que Caspars tuvo el detalle de quedarse ese día con nosotros porque había tenido un problema muy gordo a nivel personal algo que de verdad todo el mundo tiene que agradecérselo porque se comportó como más que un profesional ese día retrasando un vuelo ¿vale? nos vamos al siguiente antes de entrar ahí me gustaría decir que fuera dramas de verdad que esto es el deporte profesional en el deporte profesional hay momentos buenos momentos malos puedes volver un momento a esa diapositiva ahí atrás es así ha habido gente que ha rectificado tanto o más que nosotros y no ha sido capaz y no ha sido capaces rectificando como nosotros con lo cual creo que tiene mérito que hayamos rectificado bien porque muchas veces reconducir difíciles situaciones es lo más difícil o por lo menos esto es lo que hablamos entre los profesionales cuando las horas no te van bien ser capaces de reconducirlo y creo que ahí lo hemos hecho y os pongo casos mirad muy sencillos ahí lo tenéis Oviedo el año pasado fue quinto en la liga y mirad lo que ha tenido que hacer para salvar la categoría de lo cual pues alegro como ha pasado con nosotros pues otro club histórico en esta liga pues pongo un club en la ACB como Manresa el año pasado juega un temporadón la Champions League y este año han tenido que llegar a 20 o 21 jugadores para dar un giro es parte de esto pero creo que este drama que muchas veces vemos luego provoca muchas veces estas cosas que estamos viendo en las redes sociales y en el racismo y en todo esto todo a veces es un caldo de cultivo para cosas que tenemos que tener cuidado y nosotros como todos vosotros que nos consideramos personas maduras adultas tenemos que tener a veces cuidado con todo lo que sucede en nuestro entorno pasa la siguiente creo que hay una más me parece alguna había una más mira ah sí sí la siguiente luego volvemos para atrás vale mira en la temporada 21-22 el aforo medio que tuvo el multiusos de público fueron 1.100 personas en la mejor temporada del Cáceres en los últimos 10 años sin ninguna duda mérito absoluto deportivo todo os lo dije en mi llegada y os lo digo otra vez pero ese fue el aforo medio que tuvimos con ese pico en los playoff jugándonos el ascenso al ACB de 2.000 espectadores hemos tenido una media de más gente este año con ese partido de Coruña tan vital donde logramos la permanencia y donde el público hizo tanto porque ganáramos tanto pues esos son los números cuál es la idea que llevamos planteando y os digo cómo va a ser dale eventos al anterior la capacidad actual del multiusos son 6.500 espectadores no tiene sentido mantener una instalación así si tú vas a los números a los cuales os he enseñado con anterioridad y con criterio y bajo números bastante controlados dentro de lo que se puede en esta instalación pretendemos porque esto ha sido un trabajo de varios meses que se lleva trabajando con los propietarios de la instalación que el aforo lo podamos reducir el año que viene a 2.300 espectadores porque si logramos un efecto completamente distinto al que tenemos seguro que va a ser beneficioso para todo el mundo y en eso llevamos trabajando bastante tiempo esto es lo que estaba explicando antes grandes temporadas bajas temporadas esto ha venido un poco que de repente lo haces muy bien siempre después de un muy buen año a veces viene un mal año por esto donde estamos vale perfecto llevamos pues ahora mismo dos o tres semanas desde la consecución del objetivo que era la temporada que era salvar la categoría trabajando en el primer paso que es cerrar nuestros patrocinios saber con el dinero que podemos contar cómo podemos trabajar esto y planteando cómo va a ser la campaña de abonados y cómo vamos a hacer para atraer más público creo que este año con mucho trabajo y mucho esfuerzo y muchas veces mucho permiso por parte de la junta directiva a propuestas que yo ponía encima de la mesa porque así es como debe ser y es este club pues hemos logrado no estando bien a nivel deportivo en resultados traer más gente pero tenemos que ser más porque si sólo el 15% del presupuesto se nos viene por entradas y abonos y sólo logramos 1200 personas de aforo medio y tenemos un pabellón de 6500 pues tenemos que adaptarnos y tenemos que intentar lo mejor para que el Cáceres el año que viene sea mejor ese es el objetivo sobre el cual llevamos trabajando y evidentemente además del tema de patrocinios con la junta directiva le hemos plasmado y le hemos dicho por dónde tenemos que caminar para que a partir del 1 de junio este club sea un crucero no puede haber una parálisis como sucedió el año pasado es fundamental que a partir del 1 de junio sepamos hacia dónde vamos a caminar tenemos por encima las elecciones el día 28 y también sabéis que es un motivo de que hay que saber lo que puede pasar porque a lo mejor hoy puedes contar con un patrocinio y a lo mejor puedes entrar a otro grupo y puedes tener más o tener menos pero de principio nuestra idea es que a partir del 1 de junio pues el club debe funcionar con las limitaciones que tiene pero sabiendo y teniendo claro lo que debe lo que quiere y lo que puede son tres cosas que el club tiene que tener desde el punto de vista estructural de dirección general y de dirección deportiva lo que quiere hacer que lo tuvierais claro que lo tuvieran claro todos nuestros abonados que lo tuvieran claro todas las instituciones que nos apoyan y todas las personas como vosotros que nos ayudáis y no sé si el presidente quiera decir algo y si no pues iniciamos un turno de preguntas para lo que queráis perdón por el retraso en principio estaba en temas médicos y no podía venir antes por mi parte bueno la rueda de prensa hoy es un análisis que hace Alberto de la temporada la directiva nos vamos a juntar después de las elecciones el lunes seguramente para ver todo como ha sucedido el año y tomar las decisiones en principio los análisis que ha hecho Alberto pues son todos reales y son como él lo ha visto creo que tiene razón en muchísimas cosas y nada más nosotros por nuestra parte desde el club vamos a intentar que funcione como ha dicho Alberto a partir de ahora ya no nos pase como el año pasado que tuvimos un periodo ahí malo por un mal entendimiento que hubo con el anterior director deportivo bueno y esperemos que este año no suceda esto vamos a trabajar para que para que el club siga funcionando y como ha dicho Alberto estamos en el tercer presupuesto más bajo de la liga la liga ha crecido muchísimo tanto a nivel deportivo como económico y bueno y nosotros vamos a intentar por todos los medios que podamos aumentar este presupuesto de alguna forma como bien ha dicho él también estamos en época de elecciones hasta que no pasen las elecciones o sabemos que grupos van a estar tanto en ayuntamiento como en junta de diputación y demás que son ahora mismo los principales sponsor o digamos que aportan institucionalmente al equipo y lo que sí quiero agradecer porque eso sí lo he dicho muchas veces y creo que en esta ocasión tengo que volver a repetirlo para nosotros es fundamental el apoyo que tenemos desde que se inició el club de tres empresarios escacereños y voy a decir sus nombres a Abelardo Martín Pedro Núñez y Eduardo Chacón que sin ellos os aseguro que no habría baloncesto en la ciudad ahora mismo entonces agradecerle mucho a ellos y a todas las empresas pequeñas que están aportando durante tanto tiempo el baloncesto para que el baloncesto que hace siga en una categoría difícil que es una de las categorías más buenas de Europa ahora mismo y entonces vamos a hacer ese esfuerzo y nada más por mi parte pues daros ánimos a todos que vamos a seguir trabajando y que por favor necesitamos la ayuda de todos de aficionados de empresas de instituciones de empresas para que Cácer siga estando en esta élite de baloncesto por mi parte nada más ya nosotros analizaremos como digo a partir del lunes la situación y ya tomaremos las decisiones oportunas entonces me quedo a vuestra disposición para pues para cualquiera de las preguntas lo que queráis lo que queráis me preguntáis sin ningún problema dime a ver voy a ser lo más honesto posible ¿quién quiere contrato ahora mismo con vigor con nosotros? claro y yo le he puesto les he dicho pues tengo alguna cosa más encima de la mesa y nos hemos emplazado para que me dieran unos días cuatro o cinco días para decir aquí estoy porque no quiero tomar una decisión precipitaba sin antes hablarlo con mi familia pero para mí es que la junta directiva siga es que me siento unido a ellos ya no solo profesionalmente y se lo he dicho personalmente me siento unido a nivel personal porque durante este año me han demostrado muchas cosas que no solo se pueden valorar a nivel profesional hay que valorarlos también a nivel personal y a veces puedes pensar en que puedes ir a otro sitio pero hay que valorar mucho a determinadas personas y creo que en esto hay una directiva excelente difícil como en todos los lados pero excelente pues yo como como dirección general hasta que no decida qué es lo que yo voy a hacer no voy a pensar en nada que no sea lo que yo voy a hacer porque me parece que cometería un error yo no puedo o no debo condicionar con mi opinión si tomo la decisión de no seguir y yo creo que la prudencia me parece que es lo que hay que hacer en este caso creo bueno yo creo que hay que empezar los edificios por abajo el primer el primer piso el primer no, 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 no se cambia no, espera claro vamos a estar en un baile aquí vamos a estar aquí Alberto yo creo que Alberto no 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 mira mira conteste espérate espérate ponte ponte aquí más cerca quizámos así los dos más cerca y ya está que lo que os decía que los edificios se empiezan desde abajo entonces yo creo que la primera piedra que hay que tomar es la de dirección deportiva porque como bien ha dicho Alberto si no tengo un director deportivo que vea cómo quiere hacer el equipo cuya primera piedra luego a partir de él sería el entrenador y el cuerpo técnico bueno pues vamos a esperar esta situación a ver cómo queda y a partir de ahí ya se empezarán a tomar decisiones ya te digo nosotros hasta el lunes no vamos a empezar a analizar la temporada y ya veremos los resultados que nos han dado tanto en un aspecto como en otro porque el lunes la junta directiva va a tener mi respuesta sin ninguna duda porque es que repito que mi aprecio personal va por encima del trabajo profesional el pepe ha hablado de las empresas y ya las que han mencionado a la principal patrocinadora de la temporada a la segunda de la mañana ¿qué van a hacer en este primer año y si se va a cumplir el segundo año que se han decidido en este momento? Bueno, he hablado de los pilares de este proyecto que son los tres empresarios que he dicho antes y que nos apoyan y estarán con nosotros yo creo que hasta el final porque quieren al club a la ciudad y a todos a partir de ahí he agradecido a todas las demás empresas que han con nosotros entre ellas evidentemente Extremadura Neo Energy que tenemos dos años de contratos y vamos a seguir funcionando con ellos porque están contentos con la situación que ha habido y si quieren seguir apostando por el baloncesto en Cáceres y van a apostar más esperemos nosotros los notamos muy cercanos a nosotros muy contentos y creo que que van a seguir apostando por este proyecto porque vale la pena En cuanto a tu gestión Alberto has destacado algún aspecto posible pero no sé si tiene algún débil personal en la gestión Claro, claro primero es imposible es imposible acertar ya por eso ya te lo dije el primer pues ya hubiese sido muy claro el tema de Cáspar yo soy muy claro en ese sentido pero luego después claro cuando llegas aquí en agosto en realidad no es lo mismo empezar el 1 de junio que el 1 de agosto o sea que eso es un concepto en el trabajo de la Dirección Nacional y Deportiva que es un déficit muy muy gordo o sea que al final me he encontrado y también te decía que esta temporada tomé esa decisión de hacer un perfil discreto para no pues para darle el mayor protagonismo posible al cuerpo técnico de los jugadores y es algo que no puedo hacer que no puedo hacer que desde luego si continúo aquí tengo que tomar un perfil mucho menos discreto o sea es decir mi relación con vosotros yo no he existido o no he querido existir solo he hecho una o dos veces porque me autoimpuse ese cierto control que evidentemente algún día pues me apetecía hablar pero me puse ese cierto control ¿sabes? ¿y el hecho de acotar el Darío en el Tibusón no sé si supone a lo mejor entre comillas asumir una derrota el hecho de no poder traer a más gente al pabellón y quedarte esos mil contestadores? perdona no entendí la pregunta no sé si esa bonifica a lo mejor o sea decisión puede ser asumir un poco esa derrota de no atraer a más gente yo creo que sí yo creo que el público es tan importante o sea es muy importante desde el plano de entrenador desde el plano en todos los sentidos en todos los sentidos y claro cuando llegué aquí una de tus primeras preguntas recuerdo no sé cuál de los dos me hicisteis ¿cómo vas a hacer para atraer más público? y decía dejarme un análisis porque no lo sabía claro ahora ya he visto o creo entender por dónde podemos encaminarme y yo creo que lograr más gente lograr sentirlos más que haya más presión que haya más defensa de lo que tenemos ahí creo que creo que creo que es un objetivo y está claro que así lo hemos acordado todos que es un objetivo primordial primordial ser más no te puedo decir todavía cómo vamos a hacerlo porque estamos analizando todo lo que hay encima de la mesa pero ese objetivo de ser más es muy importante yo he venido a ver aquí partidos con 200 espectadores y 300 espectadores o con menos los he venido a ver y yo creo que una instalación con 6.500 espectadores creo que no a mí no me encaja ¿sabes? se me hace no sé me engloba a veces claro de sitios con 5.000 espectadores 6.000 espectadores 9.000 espectadores la última vez en Palencia es que no había un asiento y aquí bueno pues yo creo que esto podemos y viene un poco encaminado a esto que te digo cuando ves el presupuesto hay un pilar que es 33-33-33 eso es un pilar que a los que nos estamos metidos en gestión deportiva y de muchas cosas sea a nivel ACB no sé qué esto es muy importante Pepe te quiero preguntar por la relación con la cantera que año habéis bueno si para que te has un vídeo de cantera y tal que año por ejemplo no ha habido la presentación de la cantera de todos los años y la relación con el con el San Antonio se ha dado que la habitual la habitual cantera del club no es como mismo intensa ¿qué va a pasar? Bueno vamos a analizar la situación que ha habido este año que sí es cierto que ha habido ciertos problemas con la relación esperemos arreglarlo de todas formas tenemos seguimos lo que sí es cierto que queremos abrirnos la cantera a más a toda la ciudad tenemos un acuerdo con el Club Sport Making en el que también tienen 100 chavales me parece o por ahí ya y bueno y lo que sí el club quiere abrirse la cantera a toda la ciudad a toda la provincia incluso si se apura a toda la región entonces el objetivo del club que el club sea referente del baloncesto extremeño y para ello tenemos que tener una cantera abierta a todo el mundo evidentemente con el San Antonio seguiremos contando si ellos quieren seguir contando con nosotros pero queremos ser abiertos a toda la ciudad para que la cantera sea grande que la afición al baloncesto crezca en todos los sentidos que eso a vez traiga a la gente al pabellón entonces bueno pues queremos abrir en ese aspecto la cantera y darle una vuelta ahora cuando acabe la temporada ¿hay un jugador que tenga contrato con el baloncesto? sí creo que es Dani ¿hay otro más? sí tenemos una opción una opción con Jehu Lafay que es el jugador que trajimos para el equipo Eva que tenemos una opción hasta el 30 de junio de decidir si nos lo queremos quedar o no ya para la plantilla del Eboro este era un jugador que traíamos para progresar porque lleva tres años jugando a baloncesto y tomaremos una decisión sobre el 30 de junio ¿por qué? pues por esto mismo que digo pues hagamos la casa por los pilares porque a lo mejor yo puedo decir que me gusta Jehu pero si yo no voy a seguir pues el que venga a mi sitio o que se diga pues este jugador lo quiero o no lo quiero sí, porque al principio de esos dos meses de vacío que hubo quizás un poco asfixionado y la pregunta que se hace que acaba el presidente como así que teniendo un bloque que llegó a tanto el año pasado ¿por qué no se intentó por lo menos apuntar a dos, tres o a jugadores algo que imposible como Devin pues mira había jugadores ahí que estaban perdón pues te lo voy a explicar yo te voy a explicar lo que esto yo no estaba pero fuera de que no esté Juan sí me pasa igual el equipo pequeño como haga una buena temporada lo tiene muy duro porque en la CB pasa lo mismo y en la LED pasa lo mismo porque a lo mejor no puedes porque a lo mejor no llegas porque a lo mejor claro una persona que destaca mucho pues de repente lo quieren para otro sitio y yo creo que esta es la vida honestamente de los clubs pues sucede yo te puedo poner ejemplos de la CB los requieras pero también te puedo poner ejemplos en Levor bueno de repente si eso entiendo pero por ejemplo todos los años no suele pasar eso es que podemos aprender de decir alguna vez estamos todos los años igual pero si el próximo año resulta que funciona para mejorar la pena en lugar de ese tipo que nos faltamos de Madrid vamos a echar al principio para apuntar a lo que tenemos bueno este año este año concretamente aparte de lo que está diciendo Alberto de que todos los jugadores se revalorizan y cuando hace una buena temporada los clubes grandes le apuestan por ello y dan bastante más dinero que nosotros podemos dar se nos ha juntado con el parón que hemos tenido por el problema con la dirección deportiva aparte de eso normalmente casi todos los años nos está pasando lo mismo podemos retener dos, tres como muchos jugadores claro que lo intentamos pero pero don dinero es don dinero y los jugadores tienen una una vida corta deportivamente evidentemente ellos buscan su futuro y buscan su su economía entonces es difícil claro que lo intentamos lo conseguiremos pues intentaremos conseguirlo a ver si este año podemos hacerlo pero es complicado con el presupuesto que tenemos actualmente y tal de mucho que somos el tercer presupuesto por abajo este año entonces vamos el año que viene incluso si seremos el segundo esperemos que no que podamos tener algo más pero la idea es siempre es intentar quedarnos con los mejores jugadores que han sido nuestros que nos han dado ese salto de calidad cada año pero es muy difícil es muy difícil más el año pasado que nos pasó ese parón que tuvimos ahí inesperado eso te lo cuento yo lo que hemos hecho ha sido menos reducción de deuda eso es muy fácil si tú tienes haces un un cálculo presupuestario y como yo te decía pues vamos a hacer tanto de deuda pues menos deuda no está tu hecho Carlos pero claro ¿cómo? ¿cómo? no entiendo la pregunta no 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 menos menos mucho menos ¿quieres lo diga? yo me lo sé yo me lo sé ha habido un desfase de unos 30.000 euros por ahí es lo que ha habido ese es el desfase que ha habido de principio yo lo único que quiero es que tengo mucha prudencia con los números porque claro que podía poner los números de todo el mundo y nuestro presupuesto pero los nuestros te digo lo que hemos tenido ha sido que 30.000 que teníamos que ajustar para alguna cosa también lo hemos ahorrado por otro lado porque nos hemos ahorrado algunas cosas pero hemos logrado que giráramos esos 30.000 euros pero para que no hubiera lo que no queríamos bajo ningún concepto es aumentar la deuda tenemos que seguir como en una casa tú no puedes hacer un continuo ir tirando de aumento porque eso al final va mal y a día de hoy ¿cuál sería la deuda del club y cómo afecta la supervivencia del club a medio por tu plazo? va bien a ver sí claro digo claro la deuda es medio histórica no se puede contar porque tenemos que acercarnos a muchas entidades financieras y no puedes ir vendiendo porque no tendrán ni crédito ni avales ni absolutamente nada entiendes no es que no queramos decir lo que debemos pero también te puedo decir que que se va reduciendo que lo importante es lo que estamos haciendo me explico jamás tener un problema con ninguna institución no tener deudas con seguridad esas cosas son vitales y el club tiene una supervivencia a corto a medio a largo plazo seguro dentro de esta estrechez no hay más que decir y solo tenemos dos caminos que es aumentar más gente y que podamos tener un poquito más de las instituciones que si podemos tener eso pues podremos mejorar ¿ha habido algún retraso en el pago en los últimos meses? bueno eso eso Javier es una política de todos los años porque tú sabes que las instituciones pagan cuando pagan entonces siempre hay una época del año en que mientras llega el dinero de una institución puede haber un mes que se retrasa un poquito pero vamos normalmente no pasa más de eso estamos al día además los empresarios los empresarios que he dicho antes que son el pilar de la casa nos ayudan para que eso no pase estamos al día exactamente estamos al día los jugadores no se quedan sin cobrar nunca estamos al día y eso cuando uno está al día te demuestra que las cosas se hacen bien algún problema de liquidez eso es normal es normal alguna cosa más que queráis un problema que tiene esta liga y yo creo que también repercute mucho a los aficionados es el agujero que hay desde la mayoría de los aficionados estás hablando de empezar con esto se tiene el lunes y una vez sea o no sea no sé si el club si no estás tú o contigo si estás tú vaya a tener un ratito con nosotros para apuntar para el grupo de la afición porque dos meses pasan los meses la afición se pregunta se pone nervios yo entiendo la política pero lo que ha dado un poco de lo que hay en la calle y al final el agujero se cansa que tenía y que acaba en mayo como loco yo me quedé abonado viendo nada pero no sale nada pero se nos olvida ya el año pasado fue un año estoy diciendo un poco excepcional por el problema que tenemos pero normalmente además este año vamos a empezar a funcionar antes como te ha dicho Alberto el 1 de junio va a haber evidentemente noticias de si hay renovaciones si hay algún contacto con los dos que se puede traer y además y además queremos sacar pronto la campaña de abonados y evidentemente tenemos que tenerlos informados y venderles la ilusión que vamos a tener el año que viene que eso os lo aseguro que nunca va a faltar ilusión y ganas de estar en la liga y trabajar para que el CAC siga teniendo baloncesto y eso vamos a mantenerlo siempre quiero insistir en una cosa ya lo he dicho que es que es un orgullo como competimos es un orgullo es que yo que soy de fuera de verdad que es decir es que es que es un orgullo que claro que nos gustaría tener más pero sigue siendo un orgullo y yo insisto en ello vale ¿auna cosa más? ¿no? pues muchas gracias es que Cáceres quiere baloncesto 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres 20 negros...